Música Bueno, señores y señores, ¿qué pasó hoy? Suidad pasa mi tarjeta del provincial y resulta ser que me bloquearon y mi fecha de retorno es el 30 de mayo, señores. Mi pregunta es, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué voy a pagar el hotel? Llamo al banco y nadie me da respuesta que era hasta el 8 y que lo pasaron por mensaje de texto. ¿Cómo recibo yo eso por mensaje de texto si yo estoy fuera del país? Eso es gracias al trimardito, triple hijo de la gran puta, trim contra conmigo de tu madre, el mardito de maduro y de odado cabello. Esos son unos triple hijueputas todos. Me quedaron todavía 700 dólares. Y regreso el 30 de este mes. ¿Qué voy a hacer? Quiero subir este video para que la gente que lo vea lo difunda. ¿Qué voy a hacer si este gobierno de mierda ese que tenemos va a hacer lo que le da la gana? Para sus cojones ellos. Él se anda tranquilo por Rusia viajando. Mardito, 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 trimardito maduro. Juega la gran puta. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Me faltan 20 días para regresar a mi país. ¿Cómo me muevo para el aeropuerto y contra coño de tu madre? ¿Ah? Que enviaron eso por mensaje de texto. ¿Por qué no notificaron por la página? Claro, mi respuesta es, ¿cómo coño a la madre me regreso yo? ¿Cómo espero 20 días sin dinero en este país? ¿Ah? ¿Cómo? Qué buena verga me eché yo, compadre. Yo confiado porque mi boleto de regreso es el 30. ¿Ah, que pararon todo eso? Gracias a Dios dado. Gracias, Maduro. Triple contra veces mil millones de mardito vos y toda tu familia. Juega la gran puta. Ahora aquí me va a decir, ¿cómo hago yo aquí? Sucio.